¿Y eso que huele a culo? Tío Madre mía, hoy nos hemos ido hasta la semonia Haciendo de filipollas Adrián y yo ¿Esta mañana? Sí, tío, flipas ¿Esta mañana Juanjo bajando? ¿Es raro? No, no, Diego, el de... el de mi hermana Ah ¿Ya está grabando? Sí Amigo ¡Hostia, como un mental! Se ha grabado, ¿no? Sí Menuda hostia, tío Joder Menos mal, que son cajas Sí, menos mal Ay, qué hostia Plantala ¿Eh? ¿Plántala? ¿Cómo se hace? Como yo, no me has visto a mí plantarla